Gloria Trevi enfrenta demanda en los Estados Unidos. De acuerdo con la revista Rolling Stone, la cantante mexicana Gloria Trevi debe enfrentar en los Estados Unidos una demanda por abuso a menores relativo al caso Trevi Andrade, por el que fue detenida junto con Sergio Andrade allá en el año 2000 en Brasil. La revista Rolling Stone dio a conocer que Gloria Trevi debe enfrentar una demanda civil allá en Los Ángeles, California por corrupción de menores donde la acusan de aprovecharse del estatus que tenía en los años noventas consiguiendo niñas para su amigo y productor Sergio Andrade. Dicha demanda fue presentada el 31 de diciembre del año 2022 por dos mujeres anónimas donde señalan a Gloria Trevi quien se acercó a esas dos mujeres cuando tenían 13 y 15 años para incorporarlas a una capacitación musical artística dirigida por Sergio Andrade y que en realidad solo servía para atraer jovencitas y abusar sexualmente de ellas. Se indica que no hacen referencia directa a Gloria Trevi y al señor Sergio Andrade pero ellos son los principales acusados según los detalles incluyendo los conciertos de 1990 y los discos grabados por ellos. Ya han pasado 23 años desde que Gloria Trevi fue detenida junto con Sergio Andrade y Mari Boquitas allá en Río de Janeiro, Brasil al cumplir una orden de extradición impuesta por un juez de Chihuahua por los delitos de rapto, violación equiparada y corrupción de menores. Tras pasar cuatro años en la cárcel fue absuelta por los delitos que se le imputaban mientras que Sergio Andrade fue condenado a siete años de prisión y obteniendo al final su libertad, desconociéndose hasta el momento su paradero. Por su parte Gloria Trevi reapareció en un video en el que señala que se va a preparar para todo y que se encuentra bien. Dijo, me voy a preparar para todo, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Los quiero mucho y estén bien. Yo estoy bien. Si te gustó el video dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario acerca de qué te gustaría ver en el próximo video. ¡Hasta pronto!